En el video de hoy te explicaré cómo ocultar tu foto de perfil a un contacto de whatsapp Una de las opciones que ofrece la aplicación es la posibilidad de ocultar tu foto de perfil a contactos específicos Esto puede ser útil si tienes contactos que no quieres que vean tu foto de perfil O simplemente quieres mantener cierta privacidad en tu whatsapp Ahora si, empecemos Lo primero será ingresar a nuestra aplicación de whatsapp Vamos a darle clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha Luego damos clic en ajustes Estando aquí nos vamos a posicionar por acá donde dice privacidad, damos clic allí Nos van a salir varias opciones, vamos a seleccionar donde dice foto del perfil Se nos abren estas cuatro opciones, el cual si seleccionamos todos Cualquiera, sean agregados o no agregados a nuestros contactos podrán ver nuestra foto de perfil Si seleccionamos mis contactos, solamente nuestros contactos podrán ver nuestro perfil Si seleccionamos la última opción, nadie podrá ver nuestra foto de perfil, ni siquiera nuestros contactos Si seleccionamos mis contactos excepto, todos nuestros contactos podrán ver nuestra foto de perfil Excepto los que marquemos en esta opción Una vez marcados, basta con seleccionar o dar clic en este chulo donde está con el círculo verde Y se van a seleccionar las personas o contactos que no deseamos que vean nuestra foto de perfil Ahora, si deseas ingresar nuevamente otro contacto, simplemente ingresamos a la misma opción Y seleccionamos a la persona o personas que deseamos que no miren nuestro perfil O foto de perfil, o de lo contrario, desmarcamos, nos regresamos y ya Quedarán que todos nuestros contactos pueden ver nuestra foto de perfil O si lo deseamos, marcamos que todo mundo, es decir, que agregados y no agregados son nuestros contactos de Whatsapp